Carla es una adolescente introvertida que prefiere la compañía de videojuegos y redes sociales a la de otras personas. Su vida se limita a la pantalla de su ordenador y su consola de videojuegos, aislada en su propio mundo digital. Sus padres, preocupados por su creciente adicción a las nuevas tecnologías, deciden inscribirla en un grupo scout local, con la esperanza de que la experiencia le ayude a conectarse con el mundo real. Carla llega al campamento scout, un entorno totalmente diferente a lo que está acostumbrada. Al principio se siente incómoda y fuera de lugar, las actividades al aire libre, el trabajo en equipo y la convivencia sin tecnología le resultan desalentadores. Sus compañeros scout, liderados por una carismática y paciente líder, intentan integrarla en el grupo. Carla se siente frustrada y a menudo se escapa a su móvil para desconectar de la experiencia. Con el paso de los días, los scouts invitan a Carla a participar en diversas actividades como el senderismo, la construcción de refugios y el fogón nocturno. Aunque inicialmente se resiste, comienza a notar los beneficios de estar al aire libre y el valor de trabajar en equipo. Poco a poco empieza a disfrutar de las charlas y risas alrededor del fuego y se siente parte del grupo. Un momento decisivo ocurre cuando Carla, junto con sus nuevos amigos, resuelve un problema durante una actividad de orientación. Experimenta una sensación de logro y pertenencia que no había sentido antes. Su teléfono comienza a quedarse olvidado en la mochila mientras se concentra en ayudar a sus compañeros y a disfrutar del momento presente. Carla, además, comienza a tomar la iniciativa y a plantear nuevos juegos, actividades y a integrarse en el grupo scout con sus compañeros, sintiéndose en familia y guardando cada recuerdo en su corazón, valorando cada segundo. Hacia el final del campamento, Carla ha cambiado. Su interacción con la naturaleza y sus compañeros scouts le ha enseñado la importancia de la conexión humana real y la satisfacción de lograr cosas en equipo. Al regresar a casa, su actitud hacia la tecnología cambia. Empieza a usarla de manera más equilibrada, valorando las interacciones en la vida real y reservando el tiempo frente a la pantalla para momentos específicos.